En Viña del Mar, Universidad de Chile, la sacó barata, con un hombre menos empate 1 a 1 ante el Everton de Nelson Acosta, pero el resultado pudo ser perfectamente otro. Después de un partido tan raro, parecería que no es un mal resultado, sobre todo si es que podemos ganar los puntos de los dos partidos menos que tenemos. Tempranamente celebraron los azules con el gol de cabeza del uruguayo Oliveira. Aprovecharon el momento justo donde nosotros flaqueamos y bueno, se convirtieron. Parecía que la ciudad Jardín Los Azules seguían con su racha ganadora, pero el cuadro estudiantil terminó por desinflarse. Nosotros veníamos con la carga del partido el miércoles, probablemente a lo mejor no recuperado del todo, me pareció que al equipo le faltó la chispa que suele tener, lo vi pesado el equipo. La U se apagaba, igual que el incendio en los cerros que rodean el Estadio Sausalito, tras la barra universitaria, y que finalmente fue controlado por bomberos. Fuegos de artificio lamentablemente y... Te provocan esto. Te provocan esto. Partido suspendido por 10 minutos y al regreso, Everton mucho más dentro de la cancha. Minuto 53 y Nicolás Freitas rompe el cerco defensivo de la U y a celebrar el empate 1 a 1. Creo que fue un partido con mucho roce, poco juego, y bueno, hicimos todo lo posible por ganar y no se pudo, desgraciadamente no se pudo. Nosotros controlamos el partido, tuvimos la más clara, y bueno, no se pudo, la verdad que nos vamos con sabor amargo porque vinimos a ganar el partido. La obra es esperada y Marc Arián que termina siendo expulsado de la banca por el juez Jorge Osorio. Aplaudí al árbitro, aplaudí al árbitro, y reconozco que estuve mal, pero bueno, lo acepto, no hay problema. El DT Uruguayo argumenta que en la génesis de la jugada, el gol ruletero fue viciado. Y raro porque hay una jugada trascendental, o sea, no podemos ignorar la forma en que se produjo el gol del empate de él. Nace de una falta que el árbitro cobra a favor nuestro, en más, saca una tarjeta amarilla. Posteriormente, él me explicó que él tiene la facultad de retroceder y cobró, según me dice, una posición adelantada. Lo que estoy seguro es que la posición adelantada no fue en esa posición de donde se ejecutó. Segundo tiempo, y Mauricio Arias que no aprende, segunda expulsión del jugador en el año. Ahora, por agresión a Millares y deja a su equipo con 10. Complica, sí, la verdad que complica y me preocupa, pero bueno, es un tema que vamos a hablar en el vestuario. Con este sufrido empate, la U mantiene su invicto en el campeonato, aunque pensando también en la Libertadores. El equipo estudiantil preocupa por su evidente desgaste físico. Para Everton, un buen apronte pensando en el duelo copero de este miércoles ante la NUS de la Argentina. Y si Hogar y Construcción está presentando Pasión de Primera. Estamos en Sausalito para revisar de inmediato este abrazo de Marcarián y Acosta, dos nacidos en Uruguay. Para revisar primero que todo la formación de Everton, un equipo estructurado tal como lo tiene en pantalla, donde para mí destacaron muchos jugadores, sobre todo el trabajo de Freitas, de Manríquez, y la búsqueda incesante de Miralles arriba, siendo un delantero que provocó mucho peligro en el partido. ¿Cómo se echa de menos en este Everton, a Uribe, que sigue lesionado? De verdad hace falta en ese mediocampo para acompañar a Riveros, que tuvo chispazos en el primer tiempo, pero sobre el final ya decayó su rendimiento. Vamos a revisar la formación de la U. Bueno, la U que volvía con línea de tres atrás, Olarra, el Pepe Rojas y Juan González. Recordemos que salía Osvaldo y Contreras, ellos habían jugado, frente a Aurora. Tres en el medio de Estrada, seis Moridías. El otro cambio es que había jugado con Aurora, Pipino Cuevas, fue titular, aquí ahora salía, ponía dos puntas Villalobos y Olivera, y quizás lo más importante es la función de Arias e Iturra. Ambos bien adelantados, pasando por las puntas, sobre todo bien lo de Arias por izquierda, para meter buenos centros en el inicio del partido. Vamos a jugar. Arranca la séptima fecha a través del CDF Everton de Universidad de Chibre. Medio vuelta de Estrada, enfrentando al equipo que lo viene a hacer. Ensechando el terreno de juego para el Laucha, Arias, arriba, Olivera. ¡Gol! La primera del partido. Buen centro largo, potente. Y Olivera anunciando que a través de esa guía podía hacer peligro la uva. Villalobos, Villagol, acá está Juan Manuel Oliveira, le cuesta avanzar, le pareció falta. Villalobos, Villagol, acá está Estrada. Estaría saltando, estaría tiritando, porque el zurdo Estrada en seis minutos. Y va al arco. Desde el primer tiempo acá está Estrada. Lleó con todo, casi desarmó delgado. Cayó a plomo. Insiste Arias, ¡ah! ¡Gol! 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 ¡El romántico viajero! Bueno, hubo algunos alegatos en este gol de parte de Nelson Acosta, porque Delgado queda noqueado ahí con el primer tiro libre de Estrada. Pero ¿qué es el play? Aquí no hay infracción, no hay nada. Simplemente le rebota el primer tiro libre de Estrada, bien habilitado Olivera tras el centro de Arias, que ya lo vimos, metió uno muy bueno desde ese lado, aquí tuvo que repetirlo simplemente. Ahí está. Está noqueado acá de simplemente Delgado. Va a llegar el centro de Arias y el gran cabezazo de la U, que después de este gol, y cuando para en el partido por el incendio, como que el partido cambia. Hasta acá lo dominaba la U, muy bien con Arias por izquierda, y poniéndose en el medio con su presencia el uruguayo, anotando un gol, después cambiaría y Everton tomaría el dominio del balón y el dominio del partido. Está Freitas. ¡Uy! Lo notó con un envío. Lleva otro recorrido, Miralles. Balón a la Arias, Gutiérrez. ¡Está, está, está, está! ¡La chica de Pinto! ¡Aquí la freitas! La pedota queda piscando y viene vía. ¡Es como un notable Pinter! ¡La chica rápida y que le pierna! ¡Lo tuvo Gutiérrez! La U salida y Everton provoca esto, un centro preciso delgado, controla bien Gutiérrez, pero Pinto como anda fino, como anda rápido, como anda muy metido en el partido, sale a jugar como el último hombre, como el libro del equipo para despejarlo. ¡Si piensa Jaime! ¡Puede ser terrible para Pinto! ¡Acá está Jaime! ¡Lelocido cerca! Bueno, aquí lo que les decía, hubo que detener el partido por aproximadamente 10 minutos, 13 minutos estuvo parado este partido. Aparentemente fuegos de artificio fueron a los cerros, terminó incendiándose eso y el partido cambió. Rojo fue importante en la U, sobre todo en esos detalles, en esas pelotas donde hay que cruzarse, tuvo tres en el partido muy importantes y lo de Miralles, lo que ya decíamos, la explosión, la vivacidad y el cambio de ritmo que presenta para el equipo de Acosta. Cada vez se encuentra con espacio entre los centrales, por el costado, acá buscaba a Gutiérrez y Rojas se cruzó para enviar al tiro de esquina. ¡Riveros a correr, Miralles! ¡Ojo con este que casó! ¡Con esa pata perada! ¡Cayó en área! ¡Tendo mis dudas! Bueno, esta es una de las jugadas polémicas que vamos a analizar, es José Rojas que va sobre Miralles. Si es que hay falta, porque para mí hay falta, arriba, sobre todo con el brazo, es afuera. Ya lo veremos en la jugada. ¡13 minutos de descuento, Riveros! ¡Gol! ¡Golita la zurda! ¡Inista a falta, cobró fue el juego! ¡Levantará Rivero, Rojas, trae esta gol! ¡Gol! ¡Ever forever! ¡Que Everton de Viña del Mar en el minuto 52 del primer tiempo! Este es el gol de la historia. Hay falta con Triturra, fuera del juego de Villalobos, y termina de esta forma, con un tiro de esquina servido, un pivoteo de Adrián Rojas, y aparece Freitas, solo, libre, en el segundo palo, errores en la marca de la U, todos cabeceando con Adrián Rojas, y nadie con el volante central del equipo de Nelson Acosta. La U que hizo en el partido, agrupó muchos volantes en el medio, no tiene un 10 claro, y Everton por muchos pasajes en el primer tiempo fue superior al equipo de Marcarián. Acá aplaude al árbitro, y de forma merecida, es expulsado de la cancha. A ver, escuchemos. Díaz, lo sale a buscar Flores, y persigue Flores, siempre Díaz, Díaz, estuvo notable, Gustavo Turi, estuvo notable de Alzazo, porque la pelota, aparentemente iba, sale otro de costado, el efecto, no toca en nadie, el efecto le cambia, la posición, le alcanza a manotear al corner, ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Arriba de Alzazo! ¿Me parece que no le da? Señoras y señores, silbato de Jorge Osorio, con cerca de 14.000 personas en Sausalito, abriendo la séptima fecha del Fútbol Grande de Chile, acá en la Ciudad Jardín, están igualando, Everton y Universidad de Chile 1-1. Este es mi papá, un experto de la construcción, y marzo es un mes difícil para él, y como Isi siempre lo ayuda, ahora regala mil premios de 30.000 pesos, para usar en Isi, Jumbo, París o Santisadán, participa en los sorteos semanales, Isi, hogar y construcción. Este es mi papá, un experto de la construcción, y marzo es un mes difícil para él, y como Isi siempre lo ayuda, ahora regala mil premios de 30.000 pesos, para usar en Isi, Jumbo, París o Santisadán, participa en los sorteos semanales, Isi, hogar y construcción. En el segundo tiempo, acá en Sausalito, movió Everton de Viña del Mar, que buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Ahí está Omar Cayana, ahí está Don Sergio, detrás del banco de la U está el uruguayo. Este Frey está buscando a Miralles, la media vuelta de estrada, Miralles, Arias otra vez, Arias otra vez. Infección de Arias, sobre Miralles, sin pelota, va a agredirlo, después estrada también, con la pierna derecha, lo va a buscar, bien expulsado el hombre de la U. Correjo, balón por fuera, en amonito el picotón Díaz, ganando Muñoz, acá se viene Muñoz, en el área, Buen jugador este Ribery Muñoz, aquí se saca muy bien a José Rojas, había ingresado en el segundo tiempo, sacude, parece que cierra los ojos, la manda afuera. aquí en Emilio Hernández, cuando se encontrará con Cristiano Viedo, siempre Emilio, pasó Emilio, paraíso bonito Emilio, se frenó, enganchó y la cancha, siguió de largo, Emilio, el centro, Olivera, y le estaba Atulio, estirándose, cual darles, mandando el tiro de esquina, se la corre, hace rato que no llegaba a la U. Fernández activo por la derecha, que había ingresado por Villalobos, manda un centro, levantando la vista, también es zurda, y no muy alto, y eso permite que Olivera, ni siquiera la necesidad de saltar. Miren Olarra, cómo se queda mirando el gol, increíble, pasó cerquita, la llega a gritar Olarra, fue la más clara de Miralles, que lo eché de menos, porque es un goleador, y no estuvo presente, en las mallas. Ginefroitas, Peter Riz, señoras y señores, partido terminado, Sausalito, áspero, áspero encuentro, igualar, uno a uno, Universidad de Chile, como visitó, a Tebraton en los campos.